Los ingredientes para preparar el arroz a la viscaína son 300 gramos de filete de pescado, 300 gramos de camarón cocido, una y media taza de harina de trigo, aceite para freír el necesario y para el arroz vamos a utilizar 6 tazas de arroz blanco cocido, 4 tomates rojos, un tercio de cebolla, dos dientes de ajo, dos chiles guajillos, cuatro hojas de laurel, media cucharada de pimienta quebrada, tres pizcas de orégano, tres pizcas de comino, una taza de aceitunas, media taza de alcaparras, dos pimientos morrón rojos asados, tres ramas de perejil picado, media taza de aceite de oliva y sal al gusto. Bueno, pues la pregunta que todo mundo me hace, Jerónimo, me va a gustar, le va a encantar, familia. Es un arroz delicioso, rapidísimo de hacer y lógicamente lleno de mucho sabor y de mucha nutrición. Aquí está la harina de trigo, a la harina de trigo vamos a ponerle tantita sal porque es para que el pescado no se nos pegue. Aquí está, tantita salecita, mezclamos la harina con la sal y mire, el pescado en esta ocasión va en cubitos, así en pedazos. ¿Para qué, Jerónimo? Pues para que se pueda integrar, como usted lo está viendo, en la presentación con el arroz y lógico, podamos disfrutarlo muchísimo. Le voy a voltear para acá para que vea qué bonito se ven los pedazos de pescado. Y el pescado, pues usted y yo ya aprendimos que es únicamente enharinarlo para que no se nos pegue a la hora de estarlo dorando y que se vaya sofriendo rápidamente. Aquí vamos, lo estamos poniendo cada pedacito enharinado y va a ver en qué momentito tendremos un pescado frito que lo vamos a incluir al final. ¿Por qué al final? Cuando ya el arroz esté terminado, ya este pescado debe de quedar cocinado totalmente aquí porque únicamente lo vamos a integrar para que tome el sabor del arroz y nos quede deliciosamente rico. Y bueno, pues una nueva forma que usted tendrá en casa de presentar su arroz que definitivamente le encantará a todo mundo. Ahí vamos. Listo. Ahorita seguimos poniendo más pescado. El camarón ya está cocido, familia. No tenemos mucho que hacerle. Ya está listo. Y ahora vamos a hacer el adobo. Que el adobo, familia, pues es la salsita rica para que nos quede con este sabor a la viscaína que es delicioso. Tomate rojo. Simultáneamente con el tomate voy a poner con todo y la agüita donde humecte los chiles guajillos para que me dé mucho color. Vamos a poner la cebolla y el ajo. Ahí está el ajo. Aquí está la cebollita. Hojas de laurel. Vamos a poner el orégano. Voy a poner el comino. Y vamos a poner la pimienta. Listo. Muchas gracias, de Amalil. Con esa poquita agua que pusimos vamos a moler porque queremos un adobo fuerte. Un adobo no aguado sino que quede guisado. Pero listo. Vamos a moler. A que todo muela perfectamente que se integre el sabor que es delicioso. A que muela. Y aquí en el sartén lo que vamos a hacer poner tantito aceite de oliva. De preferencia busque un sartén una sarteneta grande. Ahí va. Miren nada más qué color tan bonito. Ya que esto está listo vamos a vaciarlo a que vaya deshidratando que se vaya haciendo insisto una salsita rica fuerte. Y aquí lo que vamos a poner son los camarones. El camarón fresco que ya está cocido lo vamos a poner a que se vaya integrando. Pero junto con esta salsita pues le vamos a comenzar a dar sabor vamos a poner el pimiento rojo en tiritas en cuadritos como usted lo quiera integrar. Vamos a poner alcaparras. Cheque esto. Déjeme. Voy a poner las aceitunas las puede poner picadas enteras como más le guste. Y ahora sí nada más vamos a comenzar a poner la sal para integrar y que nos vaya quedando todo rico. Vamos a dejar que esto vaya tomando el calor que vaya hirviendo y que nos quede delicioso. Mire el pescado como se está cocinando a que vaya dorando. Y familia por acá siempre hay que tener un platito con servilletas para escurrir el aceite. Entonces acá ya tenemos unos trocitos de pescado listos. Pero mucho ojo lo que siempre le voy a recomendar a usted que si no quiere comer la grasa requemada donde estamos sofriendo el pescado pues ponga los pedacitos crudos en este momento junto con lo que estoy tratando de dar calor y comienza a hervir para sazonar rico y ahí se va a cocinar el pescado antes de poner el arroz. Recuerde que el arroz va cocido. Aquí voy a poner la sal para todo el guiso incluyendo para el arroz. Ya nada más al final vamos a checar el tema de la sal ya poniendo el arroz y nos queda delicioso. Imagínese si esto ya se ve rico con los camarones el pescado pues incluyendo el arroz es verdaderamente exquisito y muy delicioso para que usted lo prepare en casa. Familia pues recuerde síganos escribiendo qué recetas quiere que cocinemos entre a nuestro Facebook oficial que es la casa de Jerónimo déle un like compártanos con sus contactos y sobre todo háganos saber todo lo que quiere que cocinemos porque recuerde sus deseos son órdenes. Entonces nosotros estamos listos y prestos para complacerle con las recetas que usted quiere que cocinemos. mire familia hay que dejar todavía que deshidrate un poquitito más para que esto vaya tomando ese sabor delicioso que queremos poner en nuestra mesa y siempre recuerde familia anteponer el agradecimiento para todas nuestras vidas y siempre pídale a Dios que su fe sea más grande que sus miedos porque a final de cuentas este mundo nos necesita llenos de amor llenos de paz llenos de bondad con un corazón agradecido independientemente de lo que nos toque vivir siempre hay que agradecer todo lo que nos sucede ¿por qué razón? porque el agradecimiento familia es verdaderamente la fe absoluta que requerimos para poder tener esa paz que es maravillosa y lo mejor que nos puede pasar en esta vida vamos a sacar los trocitos de pescado aquí van los escurrimos los dejamos que vaya en este papel secante escurriendo la grasa y ahorita lo vamos a integrar al arroz va a ver qué plato va a servir usted en su mesa y todo mundo va a estar feliz y contento en casita bueno pues esto ya soltó el hervor ya se está guisando la salsa con el tomate y todo lo que pusimos el color es un color rojo profundo lleno de sabor Jerónimo no tengo el arroz blanco me quedó un arroz ayer en casa que era un arroz guisado rojo póngale el arroz rojo no va a pasar absolutamente nada y al contrario le va a quedar con más sabor y ya vamos a tener pues lógicamente todo el sabor del arroz del día anterior mire familia vamos a mezclar vea qué cosa tan rica con dos cucharas para no degradar el grano de arroz y ahora lo único ya tiene los camarones ya tiene salecitas ya tiene todo ahora lo que vamos a hacer nada más se les antoja muchachos qué gárbaro qué olores ya que mezcló esto ahora sí vamos a vaciar el filete de pescado y únicamente con mucho cuidado vamos a dar a integrar para que el filete de pescado tome el sabor haga de cuenta que es una paella la mexicana no es cierto muchachos miren nomás qué cosa tan bonita de arroz es delicioso y sumamente rico para que usted lo disfrute en casa en un platito bonito ahí les va muchachos miren nada más qué riquísimo arroz va a poner usted en su mesa lleno de sabor lleno de bendiciones y sobre todo totalmente diferente ahí vamos ahí vamos ahí vamos miren nada más listo qué cosa tan rica déjeme limpiarle nada más por aquí las orillitas y familia pues lo decora bonito lo pone en el centro de la mesa y le va a quedar deliciosamente rico se les antojó muchachos y le va a quedar y le va a quedar